Muy agradecidos de verdad, nuestros chicos han esforzado bastante, ellos han estado demostrando cada día el esfuerzo en entrenar y el día de hoy lo van a demostrar. El día esperado llegó. Iniciaron las tan ansiadas olimpiadas del CEBE Divina Misericordia de Villa El Salvador y hasta allí llegamos para cumplir un reto que teníamos pendiente. Hemos conseguido lo que tanto deseaban, las medallas para estos guerreros, para estos campeones. ¿Estamos listos para sorprender a los niños? Vamos, vamos, que todo sea por ellos, es lo que pedían y espero que pasemos una bonita mañana para alegrarlos y para motivarlos. Estamos muy agradecidos de verdad, nuestros chicos han esforzado bastante, ellos han estado demostrando cada día el esfuerzo en entrenar y el día de hoy lo van a demostrar. La mañana se pintaba de colores, la algarabía se hacía sentir y familias orgullosas desfilaban dejando lo mejor de sí, acompañando en este momento histórico a sus pequeños guerreros. Y ahora sí, pasan nuestros guerreros. ¡Eso! ¡Hola! ¡Se sienten, se sienten! ¡Segundo A! ¡Están presentes! Hace una semana conocimos el gran corazón de este centro especializado, en el que pese a las carencias y adversidades, jamás se bajaron los brazos. Estar en los pabellones, todo eso está en demolición. Pedimos al gobierno que por favor ya no nos construyan, estamos ya pasando 18 a 22, son varios años que estamos en la espera de que ese sueño se haga realidad. Y gracias también al enorme corazón de nuestros televidentes, nuestra verdadera banda, hoy logramos cumplir el primero de sus sueños. Han llegado donativos. Así es, ese mismo día, a las 11, 12 de la noche, me llamaron un señor de Estados Unidos, yo decía, ¿será cierto o no será cierto? Y yo decía, no lo podía creer, estaba emocionada. ¡Uno! ¡Arranca! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Corre! 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 ¡Eso! 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 ¡Vale! ¡Tenemos! ¡Vamos! ¡Empate! 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 ¡Vamos! ¡Uy, no! Se viene malado otra vez azul, ¿eh? Pero ahí está Josué. ¡Ahí viene Josué! ¡Toca, Josué! ¡Toca, toca! ¡Bravo, Josué! ¡Bravo! ¡Su marca! ¡Listo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Circuitos, carreras con obstáculos y mucho más. Pero lejos de competencias, el espectáculo reflejaba el largo trabajo y evolución que cada pequeñito realiza, pese a tener una condición a la que ellos llaman especial. ¡Listas, chicas! ¡En sus marcas! ¡Listas! ¡Yo! ¡Woohoo! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos, Luana! ¡Vamos, Luana! ¡Vamos, Luana! ¡Sí se puede! ¡Vamos, Fabiana! ¡Vamos, Fabiana! ¡Woohoo! ¡Eso! ¡Vamos, Flavia! ¡Eso! ¡Eso! ¡No se rinde, Flavia! ¡Y todos la aplauden! ¡Vamos, Benjamín! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos, tú puedas! ¡Woohoo! Dicen que la magia está en los detalles. ¡Todos son ganadores, ¿sí o no? ¡Sí se puede! ¡Todos ganadores! Así que muchas gracias. ¡Bravo! ¡Ahí está muy bien! ¡Ahí está bonito! ¡Listo! Y las medallas que gracias a ustedes logramos serán eso. Detalles de un recuerdo imborrable para estos pequeños valientes, quienes nos demostraron que no existen obstáculos para cumplir los sueños. ¡Reto cumplido! ¡Gracias, banda de Chino! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!